Hace 20 años un día que quedará marcado en la memoria de todos los españoles la tragedia golpeó a Madrid de manera implacable. El 11 de marzo del año 2004 una serie de atentados terroristas sacudieron los cimientos de nuestra sociedad dejando un saldo de dolor pérdida y vacío imborrable en el corazón de aquellos que fueron afectados. Y aunque han pasado dos décadas de aquel fatídico día la incertidumbre sigue pesando sobre nosotros. 20 años después aún nos preguntamos quiénes fueron los responsables de este acto de barbarie que cobró la vida de 191 personas e hirió a más de 2000. 20 años que se dice pronto y el velo de la justicia sigue sin ser transparente del todo. Hoy recordamos a cada una de las víctimas, a sus familias y seres queridos que aún cargan con el peso de esta pérdida. Pero también renovamos nuestro compromiso con la búsqueda incansable de la verdad y la justicia. Es imperativo que la memoria colectiva no se desvanezca, que recordemos cada nombre, cada rostro, cada historia truncada por la violencia ciega del terrorismo. Y como venimos haciendo cada año, cada año incansablemente, estamos aquí hablando de la misma historia, aportando datos nuevos, hoy saludamos a nuestro compañero Hugo Fernández. Hugo, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien, Jorge, encantado de volver después de un largo tiempo sin hablar contigo. Como ya he dicho, Hugo, se cumplen 20 años. 20 años en los que seguimos recordando, pero también miramos hacia adelante con la esperanza de un futuro donde la memoria de aquellos que perdieron sus vidas en aquel trágico día nos inspira a construir un mundo mejor, más justo y más seguro para las generaciones venideras. Pero con todo y eso, Hugo, me ha llamado muchísimo la atención estos días abrir las noticias y encontrarme precisamente esto, ¿no? Se cumplen 20 años de los atentados contra los trenes de Madrid. Pero luego, más abajo, venía el subtítulo. Y ese subtítulo decía y todos los delitos no juzgados ya están prescritos. Claro, con todo esto te queda un poco como... ¿Qué me queréis decir? Que no sabemos toda la verdad, que hay culpables que no pasaron por la justicia, que ya no vais a investigar más. Claro, esta coletilla es muy importante. Exacto. Pues prescribió justamente esta semana. Hombre, yo siempre creo, no soy jurista ni nada de nada, Jorge, pero bueno, yo siempre creo que si aparece algo, de alguna manera se va a poder reabrir, no el 11M que ya prescribió, no el caso en sí, pero bueno, siempre se puede hacer algún tipo de investigación paralela o algún tipo de juicio paralelo. ¿Cuántas veces se cierra un caso y luego sale algo que tiene en relación, pero que se puede juzgar por otra cosa que no tiene nada que ver, pero sale a colación el 11M? Yo creo que cerrado, cerrado, cerrado no va a quedar nunca. Más que nada no porque no sepamos todavía lo que pasó, sino porque no se va a cerrar jamás. Pero yo creo que si el día de mañana alguien quiere moverlo y aparece alguna nueva pista y demás, yo creo que estoy seguro de que si alguien que tenga conocimientos jurídicos quiere echarlo adelante, quizá pueda encontrar eso. Algún recoveco que diga, bueno, pues voy a enfocar este caso por esta vía que es totalmente paralela y distinta al 11M, pero podemos hacer, pues yo que sé, algún tipo de relación con el caso. Pero que yo creo que sepamos la verdad y que se juzgue a quien fue, no va a ocurrir jamás, Jorge, jamás. Yo ya lo doy por descartado. Y lo más triste de todo esto, Hugo, es que se está utilizando a esas 191 víctimas mortales como moneda de cambio, como propaganda política, porque el caso del 11M se ha politizado tanto que depende qué versión defiendas o como pienses, te van a tachar de estar a favor de un partido político u otro. Es muy triste lo que ha pasado. En lugar de buscar realmente a los culpables, que sabemos que no todo, no todo está claro, se utiliza para decir tú hiciste esto y el otro utiliza para decir yo hice esto, pero tú eras peor que yo. Sí, yo creo que además fue lo que se buscó desde el principio, Jorge, crear como dos teorías alternativas, no que la gente no saliese, digamos, de la dicotomía Eta-Al Qaeda, para que no nos preguntemos exactamente qué hay ahí detrás. Y lo que tú decías, si me voy a la opción de que aquí hay una conspiración y hay algo más, entonces ya te tachan como que eres un poco de derechas o un poco fascista, y si me voy a la teoría oficial, pues entonces es lo que tiene que defender un poco la gente de izquierda. Nos metieron un poco a la sociedad, una sociedad tan politizada y polarizada como es la española, nos metieron en ese juego de ser del Madrid o del Barça, ¿no? Como siempre digo yo, o estás en este lado del juego o estás en este otro. Pero yo creo que fue, ya te digo, una cortina de humo que nos crearon ahí dos, que yo creo que no fue incluso, luego bueno, cuando profundicemos un poco más en ello, yo creo que incluso no fue una dicotomía que estuvo pensada para eso en un principio. Yo creo que eso, pues bueno, vino un poco después porque yo creo que lo que se intentó achacar al principio y lo que todo el mundo creyó es que era Eta la que estaba detrás del atentado. Y yo creo que después, a raíz de una serie de acontecimientos, fue cuando empezó a tomar, digamos, cáliz de que pudo haber sido Al Qaeda y entonces fue cuando ahí nació la dicotomía. No creo que eso estuviese preparado de antes, no creo que fuese algo premeditado de decir vamos a hacer estas dos teorías y que nadie se salga de ello. Creo que surgieron las dos, surgió una primero y luego hicieron otra, que era la que querían vender como la versión oficial. Y como los que nosotros, o gente como, bueno, que investigó el caso, no voy a decir que yo, porque bueno, yo ya sabes que soy amante de las conspiraciones, pero bueno, tampoco es que sea ninguna autoridad en el caso del 11M. Pero yo creo que, claro, la gente que se empezó a preguntar, a decir, bueno, pues aquí hay cosas de la versión oficial que no cuadran, ¿no? Entonces ya eran tachados como que, bueno, pues que es que tú estás en contra de la versión oficial, eres un puncher, eres de derechas y bueno, ahí empezamos un poco a jugar todos ese juego y siempre que hablamos del 11M siempre alguna hostia nos, con perdón, nos llueve, Jorge, porque siempre hay alguien que no va a estar, digamos, en sintonía con nosotros. Pero bueno, nosotros estamos aquí para intentar contar la verdad o lo que sabemos sobre ello. Pero cabe remarcar, Hugo, que la gente, por lo menos en nuestro espacio, nuestra familia de informe enigma suele mostrar más su inconformidad cuando defendemos una versión oficial como cuando defendemos la versión alternativa. En el 11M pasa siempre, pasa siempre. Y esto es un clamor social. La gente, tú hablas por la calle, oye, ¿recordáis dónde estabais aquel día? Y tal, te dicen sí. Y luego les preguntas, ¿tú crees que fue al caeta? Y dudan, no lo tienen de todo claro. Lo que sí que saben es que hay alguna mano gubernamental por en medio, pero no saben apuntar a quién. Es decir, con este caso, precisamente con el 11M, la versión oficial es la menos popular de todas. Yo, fíjate, después de todo lo que llevo investigando del 11M, Jorge, que para mí es casi como mi tema cabecera junto con el asesinato de Kennedy, digamos que es de los temas que más me llaman la atención, yo al principio sí que pensaba que podía ser eso, como una lucha intestina entre PP y PSOE, ¿no? Pero luego vas mirando un poco más allá y ahora casi abrazo, luego cuando hablemos un poco sobre las diferentes teorías y demás y quién pudo estar detrás, yo ahora casi estoy más cerca de lo que a mí me pareció en un principio la teoría más descabellada de todas, casi la que yo había descartado de mano cuando empecé a leer sobre ella y decía, no, no puede ser. Casi esa era la que más cercano estoy a decir, pues quizá realmente fue esto lo que ocurrió. No creo que hubiese sido algo que se preparó para beneficiar a PP o PSOE. Yo creo que eso quedó un poco en segundo plano y claro, el hecho en sí, un atentado como el del 11M, pues lógicamente iba a tener vencedores y vencidos, ¿no? Pero no creo que ese fuese el propósito final del 11M, Jorge. Ya os vaticino, querida audiencia, que el espacio de hoy lo vamos a dividir en dos bloques. La primera, el primer bloque, perdón, que sé que está disponible para todos los oyentes, es en el que yo y Hugo vamos a hablar un poco de las incongruencias de este caso, cosas que no acaban de cuadrar del todo, como la furgoneta, la Renault Kangoo, el piso de Leganés, que ocurrió con los trenes, por qué se desmantelaron tan pronto, por qué hubo uno que se escondió y luego se intentó borrar del mapa, cosas que no acaban de encajar y que, como dije al principio, siembran más dudas que respuestas. Y en el segundo bloque, el que estará disponible para mecenas, ahí vamos a especular sobre quién podría ser la mano que mece la cuna, quién podría ser el autor intelectual, si más no, de este atentado y ya os apunto a que no tendríamos que mirar a territorio español, sino más bien fuera de nuestras fronteras. Pero Hugo, para empezar, yo te pregunto, hace unas semanas este personaje tan controvertido, el comisario Villarejo, y hablando de quién pudo ser el autor intelectual de esta masacre, él afinó diciendo que todo esto era fruto de una inteligencia que venía fuera de España, con un único motivo, desestabilizar al gobierno que había por aquel entonces. Yo no sé, Hugo, qué opinión te merece a ti este señor. Yo, por eso te decía, que yo siempre pensé que esto había sido algo interno, algo de los servicios secretos españoles. Los servicios secretos españoles lo que hicieron fue ocultar, lo que pasó en el 11M. Pero no tuvieron nada que ver con lo que fue la ejecución del 11M. ¿Quién estuvo detrás de la ejecución del 11M? Sí, según dice Villarejo, pues fue como lo que llamaba la pinza franco-marroquí. Yo hay caso más, por ejemplo, con las teorías de Luis del Pino. No las comparto al 100%, no creo en la teoría de Luis del Pino, pero no creo que estuviese detrás Marruecos o Francia. Creo que sabía mucho, creo que Marruecos ayudó a los servicios de inteligencia españoles, al CNI, a ocultar lo que había pasado en el 11M. Y por eso cada poco, pues digamos que Mohamed VI sale con esa amenaza de que va a contar cosas del 11M y demás, sabe muchísimo. Sabe prácticamente todo lo que ocurrió en el 11M. Cuando ampliemos un poco de los casos y demás, vamos a ver que yo creo en lo que estuvo involucrado Marruecos, pero Marruecos no estuvo involucrado, Francia no estuvieron involucrados en lo que fue el 11M o los atentados. Yo creo que estuvieron involucrados en el ocultamiento que hubo por parte del CNI. Entonces ellos saben mucho y cada poco, bueno, pues eso, advierten un poco, como que nos tienen un poco cogidos con perdón por las pelotas y nos dicen oye, cuidado que puedo contar todo lo que sé del 11M porque ahí ya te digo que yo no creo, cuando analicemos un poco quién pudo haber estado detrás, yo no creo que Marruecos porque además comparte un poco eso, esa hipótesis de Luis del Pino que dice que es un momento, Jorge, que si se hubiese descubierto que era Marruecos quien estaba detrás del 11M estaríamos hablando de un país que está agrediendo a España en su propio territorio, España que es un país miembro de la OTAN y eso daría carta verde a la OTAN a una intervención militar en Marruecos, estamos hablando de que se demostraría que un país no miembro de la OTAN está atacando en su propio territorio a un país miembro de la OTAN, no creo que Marruecos se jugase algo así y sobre todo cuando tiene una relación bastante cercana o bastante buena con Estados Unidos, no creo que estuviese detrás, que sabe mucho, sí, probablemente prácticamente todo, pero no creo que estuviese involucrado en lo que fueron los atentados, Jorge. Claro Hugo, pero entenderás que aquí la audiencia ahora está con la mosca detrás de la oreja diciendo, vale, si no fue la izquierda no fue la derecha, ¿quién narices llevó a cabo el atentado del 11M? ¿Lo digo ya o quieres esperar a la segunda parte? No, mejor esperemos a la segunda parte como ya he dicho, en ese apartado de mecenas ahí lo cubraremos, especularemos, haremos un montón de conjeturas sobre quién pudo ser, recordar que esto siempre desde nuestro punto de vista, no tenemos una verdad absoluta, vayamos a centrarnos ahora Hugo en las cosas que no acaban de encajar en este caso, empecemos por esa dichosa Renault Kangoo. Uno de los grandes misterios del 11M parece que pasó un poco así desapercibido, esa furgoneta que estaba allí, yo creo que es la Renault Kangoo porque la Renault Kangoo es la que va a dar ese primer pistoletazo de salida a todo lo que viene siendo la teoría de que estaba involucrado Al Qaeda en el atentado. Si te fijas cuando se producen los atentados a las 7 y 40 minutos de la mañana aproximadamente, la primera reacción que tienen los políticos es que ETA es quien está detrás del atentado, pues desde el Nakari Barretche pasando por Zapatero, pasando por, bueno, casi prácticamente de todos daba a ETA como el culpable de la masacre, ¿no? Quien sí que fue muy parco en acusar a ETA, lo hace de manera velada pero no habla de ETA en ningún momento, fue Aznar. Aznar sale a comparecer como a las, creo recordar que era como a las 3 menos 4 aproximadamente de la tarde y en ningún momento del discurso nombra la palabra o dice la palabra ETA. Igual que el rey cuando sale a hacer la comparecencia por la noche, cuando ya, bueno, la entrevista ya grabada varias horas, no nombran a ETA. Yo creo que ahí ya sabían que algo se estaba cociendo, ¿vale? Entonces cuando, cuando, un poco, voy a rebobinar un poco hacia atrás, Jorge, con tu permiso. Yo creo que cuando se produce el atentado pilla un poco a todo el mundo como fuera de sitio, ¿no? Como no sabiendo muy bien qué pasó aquí porque supuestamente según se pensaba las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estaban preparando al gobierno del PP como digamos que por decirlo de alguna manera como un regalo electoral iban a desmantelar a toda la cúpula de ETA el día 12 de marzo, tenían pensado esa fecha y habían preparado como una especie de falso atentado o falso simulacro de atentado de ETA porque en aquella época ETA estaba totalmente, vamos, ya no estaba prácticamente ni operativa, estaban los servicios secretos totalmente medidos dentro de la organización. ETA era el CNI en aquel momento, ETA estaba prácticamente acabada, era digamos pues la puntilla para rematar para rematar a ETA. Yo creo que cuando se producen los atentados lo primero que se pregunta todo el mundo es ¿qué ha pasado aquí? ¿quién ha hecho esto? porque si ETA va a caer mañana está todo bajo control está todo vigilado y demás ¿quién nos ha preparado esto? ¿qué ha pasado aquí? Entonces yo creo que ahí es cuando se empieza a descubrir quién realmente estaba detrás del 11M y entonces hay que hacer como un vamos a decir como un cambio de guión. Yo creo que la furgoreta esa furgoreta la Renault Kangoo que en primer momento aparece con además se ha ido muy famoso en aquella época que había aparecido una creo que era una pegatina o algo así de Mondragón de la empresa del País Vasco con bastante relación con ETA yo creo que esa Renault Kangoo estaba preparada para lo que iba a ser el simulacro de captura de los terroristas en plena acción al día siguiente. Entonces inmediatamente se cambia y dice bueno vamos a usar esta furgoneta para culpar a quien tenemos que culpar en este momento que es Al Qaeda porque cuando aparece esa furgoneta hay una cosa muy extraña que es que la voz de alarma de aquí a furgoneta en Alcalá la da un conserje un conserje de la calle infantado creo que era el número 5 el número 7 él había entrado una hora antes a trabajar ese día a las 7 de la mañana y en esa ocasión ve pues como a tres personas sospechosas merodeando ahí alrededor de la furgoneta él dice que las ve bajarse de la furgoneta iban pues totalmente cubierto uno de ellos llevaba con un pasamontañas aquella mañana a pesar de que no hacía frío en Madrid aquel día que ve como coge una mochila y va a dirección a la estación de Atocha bueno él va detrás porque iba en aquella dirección a coger unos periódicos allí y allí lo pierde vista y cuando se produce el atentado es cuando bueno él da aviso a la policía no lo da él lo da el el presidente de la comunidad de vecinos él sí que intentó dar aviso a la policía porque conocía estaba un poco atemorizado por lo que había pasado conocía a un policía que tenía un gimnasio cerca con policía municipal fue a decirlo al primero pero no estaba allí y entonces bueno pues decide encontrar al presidente de la comunidad es cuando dan el aviso de aquella furgoneta en Alcalá una furgoneta que yo creo que estaba preparada para hacer lo que fuese que iban a hacer con ETA al día siguiente pero de repente cambia todo Jorge y aquella furgoneta que no había aparecido con absolutamente nada donde estaba aparcada cuando llega a Canillas pues cuando se encuentra allí pues todos los explosivos la goma 2 no sé cuántos objetos que nadie vio explosivos que supuestamente no estaban allí cuando encuentra la furgoneta porque hay dos perros de la policía que rastrean la furgoneta uno por la parte de fuera otro incluso llega a entrar dentro de la furgoneta los guías carinos no ven en la furgoneta nada que les llame absolutamente la atención y de repente una furgoneta que estaba totalmente vacía que no había absolutamente nada que era una furgoneta normal y corriente que no tenía las matrículas dobladas algo también raro por eso sabían que era robada pues de repente cuando llega a Canillas está ahí una hora perdida en el laboratorio de los TEDx y de repente aparece pues con todas aquellas pruebas Jorge entonces ahí ya se empieza a fraguar un poco mucha gente dice que empieza a fragarse todo con la bolsa de Vallecas o la mochila de Vallecas pero yo creo que el primer paso a empezar con la versión oficial fue el hallazgo de la furgoneta de Alcalá bueno Hugo recordemos que en el juicio aquellos que recogieron la furgoneta dijeron que lo que hicieron fue darle un vistazo así por encima y que en un primer momento no vieron nada pero que todos esos objetos debían estar ahí solo que ellos no se fijaron bien cuando la descubren efectivamente que además hay un personaje bastante siniestro en el descubrimiento de la furgoneta que fue la probablemente a lo mejor si te lo diga no te suene de nada era la policía local una policía local que se llamaba Marisol Marisol era la exmujer Jorge de de Musil y Caray Caray y el policía nacional que liberó los teléfonos a los a los terroristas del 11M un personaje bastante siniestro que está prácticamente metido en todo lo que pasa en el 11M ahí sale este este personaje este policía que era de origen creo que era argelino y además en el juicio cuando le preguntan ¿usted trabaja para los servicios secretos? da una contestación súper enigmática Jorge él pregunta él hace una pregunta un poco así a la inversa dice ¿de qué país? y en ese momento ahí se para el interrogatorio y nos quedamos sin saber nada más porque además estaba obligado a decir la verdad porque él declaró como testigo entonces estaba obligado a decir la verdad pero nunca supimos la respuesta porque ahí en el momento que se hizo esa pregunta y contestó así el hombre Bermúdez pues ahí ya dijo que bueno que no procedía a hacer más preguntas y ya está entonces hay un personaje ahí muy siniestro que es esa policía local Marisol es mujer de este de este policía caray y cuando llega allí la policía efectivamente se asoman digamos por la parte de fuera de la furgoneta miran hacia adentro pero no ven absolutamente nada extraño la parte de atrás no la ven muy bien porque había como una rejilla que separaba la parte de la cabina de la parte de la carga no ven muy bien la parte de atrás pero sí que hay una cosa que pasa que es que deciden entrar en la furgoneta algo que era totalmente un poco iba en contra de las normas porque cuando hay una furgoneta que está presumiblemente involucrada en algún tipo de atentado terrorista tienen que los te das a acudir a ver que no haya ningún tipo de bueno pues de bomba trampa en una puerta o que pueda ocurrir algo pero no no la policía coge la abre además un policía la abre con una palanca pide incluso ayuda a otros porque no era capaz de abrirlo y cuando entran dentro de la furgoneta ellos no testifican de que venga absolutamente nada pero es que dicen que está vacía no es que digan porque cuando se leen los testimonios y demás hay mucha gente que piensa que probablemente era que hacía referencia que no vieron nada que pueda parecer sospechoso pero es que no dicen esas palabras lo que ellos dicen es que la furgoneta no había absolutamente nada que la furgoneta no estaba vacía prácticamente lo único que había creo recordar era una cinta no era la cinta no era la cinta de los versos de Corán que estaba dentro del radio cassette había una cinta que no tenía ningún tipo de descripción que estaba una cinta de cassette que estaba en el asiento del copiloto pero nada más fue lo único que llegaron a ver pero luego lo que hablábamos cuando la furgoneta la llevan a Canillas a analizar por la policía científica pasa algo muy raro la policía la furgoneta llega a Canillas sobre las dos aproximadamente sobre las dos y media de la tarde más o menos pero no se le da aviso a la policía científica de que está allí la furgoneta hasta las tres y media es decir hay una hora en que la furgoneta está en una cochera pegada al laboratorio de los TEDx había una puerta que se paraba el laboratorio de los TEDx o el almacén perdón de los TEDx de donde estaba aparcada la furgoneta y en esa hora en la que la furgoneta está entre comillas por decirlo de alguna manera en tierra de nadie es cuando luego cuando ya van a investigar la furgoneta es cuando descubren pues creo que eran unos 65 objetos en la parte de atrás descubren pues esas bolsas que contenían la ropa de los de los supuestos terroristas es cuando encuentran la goma 2 es cuando encuentran algo que siempre a mí me llamó la atención que encuentran 7 detonadores no sé por qué motivo había unos detonadores en la furgoneta porque las bombas supuestamente ya venían montadas desde Morata no había ningún ningún nada que empujase a los terroristas a llevar 7 detonadores en la furgoneta incluso se llegó a especular cuando aparecieron esos detonadores que si esa furgoneta fue la que usaron cuando estaban haciendo el transporte de los explosivos de Asturias a Madrid cuando el chino llama a uno de sus ayudantes para que acuda a Burgos a buscarles no sabemos tampoco muy bien por qué que si había sido esa furgoneta la que usaron pero no por el kilometraje que tenía cuando fue robada porque una furgoneta robada cuando cuando vieron el kilometraje había hecho unos ciento y pico kilómetros aproximadamente no era lo lo que hubieses hecho si hubieses ido de Burgos a Madrid pero tampoco sabemos esos ciento y pico kilómetros de dónde salieron y qué pasó con ella además una furgoneta que no estaba forzada habían robado las llaves las llaves se habían robado ocho meses antes casi del 11M no tiene mucho sentido de que robes las llaves y luego robes la furgoneta era una furgoneta bastante extraña por decirlo de alguna manera y además otra cosa cuando la policía científica se pone a investigar la dinamita que había en esa furgoneta que era gomado seco los TEDAS le pasan una muestra patrón de gomado seco fíjate que coincidencia no sabe muy bien lo que hay pero ya les dan una muestra patrón de gomado seco precisamente y lo extraño es que cuando la policía científica analiza esa muestra que encuentra en la furgoneta está contaminada con una sustancia que es metenamina que no es una sustancia que lleve la dinamita gomado seco pero cuando los TEDAS les dan esa muestra patrón la muestra patrón de los TEDAS también está contaminada por metenamina entonces esto levantó muchas suspicacias de que si la muestra patrón y lo que se encontró en la furgoneta salió del mismo sitio que tenían los TEDAS a lo mejor almacenado pues gomado seco y estaba contaminada porque es muy raro que dos muestras estén contaminadas la muestra patrón que te dan como digamos limpia para que la analices y la muestra que te doy para analizar ¿no? entonces ahí es un poco donde empieza un poco ya todo el 11M a despegar Jorge si el tema de la furgoneta es de traca y no encaja lo mires por donde lo mires vamos ahora con otra pieza que le pasa exactamente lo mismo parece que es de pega que está puesta ahí por tener que poner algo hablamos del piso de Leganés ahí casi estaríamos hablando yo creo que es que el tema más extraño de todo el 11M Jorge el piso de Leganés porque ya partimos de la base de que no se sabe exactamente ni como la policía llevó a ese piso hay tres versiones distintas incluso en el sumario se recogen dos de ellas de como la policía localizó aquel inmueble hay una que dice que yo creo que es quizá a lo mejor un poco porque como es un poco más la más digamos chocante es la que más quizá recuerde la gente una dice que lo encontraron porque hubo un tiroteo en zarza quemada y persiguiendo a esos sospechosos del tiroteo fue cuando vieron que se metieron en ese piso y fue como dieron con él luego hay otra teoría que dice que no que fue rastreando las llamadas de teléfono y demás que también ahí juega un papel este policía Galagi y hay otra otra versión que dice que no que simplemente lo que estuvieron haciendo pues bueno fue mirar un poco por la zona que pisos había alquilados por por árabes y fue cuando dieron con el piso de Leganés es que ya partimos de la base de que el piso de Leganés no se sabe ni cómo se llegó hasta él otra cosa extraña llega la policía a las dos y media de la tarde y no se evacua a los vecinos hasta prácticamente cinco horas después hasta las siete y media de la tarde aproximadamente media hora antes de que lleguen allí los geos nadie ve a los a los supuestos terroristas que había ahí dentro hay un tiroteo supuestamente también con la policía cuando no hay ningún herido no hay restos de bala ni de tiroteo en ningún sitio fuera del inmueble dentro cuando se produce la explosión y luego van buscando pues evidencias encuentran que tenían fusiles sterling que los fusiles sterling son prácticamente capaces de disparar casi 500 bales por minuto y se encuentran solamente cinco cartuchos percutidos y bueno todas las cosas que pasaron ahí en el piso de Leganés esas llamadas que se hicieron para despedirse de los familiares aquellos extraños paxes que llegaron a la misma hora que estaban los terroristas ahí en el piso hay un hecho también que a mí siempre me llamó la atención que creo que lo hablamos en la última vez que hicimos el programa del 11M o en la anterior que hay algo que no se llegó a investigar y es que aunque se dio carpetazo se dijo que bueno que ya estaba prácticamente todo resuelto se inmolaron siete personas en Leganés se estuvieron haciendo varias llamadas a sus familiares para despedirse familiares que incluso algunos de ellos no reconocían ni la voz del propio familiar una carta también que apareció allí escrita despidiéndose de los familiares que además estaba escrita en árabe pero la firma estaba puesta en español con carácteres latinos algo también bastante raro pero lo más extraño es que cuando se hicieron las llamadas uno de los teléfonos que se usó supuestamente para hacer las llamadas de los asesinos a despedirse de las familias o de los supuestos asesinos uno de esos teléfonos no estaba en el piso se llamó desde fuera Jorge entonces si creemos en esa hipótesis o tomamos en serio de que hay una al menos una llamada se hizo desde fuera del inmueble es que estamos hablando de que ya hay alguien más que no sabemos quién es que está haciendo al menos esa llamada y está compinchado con ellos ¿cómo se sabe que esta llamada se hizo fuera? porque cuando se buscaron las evidencias el teléfono desde donde se hizo esa llamada no apareció y puedes pensar bueno yo que sé pues en la explosión a lo mejor pues el teléfono pues oye quedó totalmente destruido no es que no apareció porque ese teléfono se hizo una llamada desde él un mes y medio después de volarse el piso de Leganés es decir alguien tenía ese teléfono fuera e hizo una llamada con él creo que fue el 3 o 4 de mayo de 2004 y entonces eso nos apuntaría a pensar que alguien estaba por lo menos no estaba dentro del piso y alguien entonces más no está el caso cerrado porque entonces tiene que haber alguien más que no conocemos la identidad y que estaba cooperando con ellos en caso de que hubiesen sido ellos realmente yo aquí yo aquí debo hacer un poco de abogado del diablo estoy seguro que parte de nuestra audiencia recordará que hay un documental sobre el 11M ahora no tengo fresco si es en Netflix HBO o Amazon Prime pero bueno buscándolo saldrá y en ese documental salen muchas personas hablando de lo que ocurrió y creo creo que entre ellas salía la pareja sentimental de uno de estos bueno terroristas que se inmolaron en el piso de Leganés e incluso gente que los había escuchado que los conocía que los tenía como vecinos es decir que allí sí que vivían bueno pues personas con esta con esta mentalidad sí de hecho uno de ellos supuestamente se escapó viendo a tirar la basura no recuerdo ahora mismo el nombre se escapó y se fue corriendo cuando vio a la policía y bueno creo que apareció al final en serio por ahí a pesar de que no llevaba ni pasaporte ni nada fue capaz de prácticamente cruzar todo Europa ese piso estaba marcado por la policía ya Jorge ese piso los vecinos de ese inmueble yo no voy a documentar de Netflix porque cuando vi el de Alcácer como ya me enfadé un poco ya no quise ver ni el del 11ET ese piso era un piso marcado por la policía en la puerta contigua o bueno a pared casi con pared bueno casi no pared con pared con este piso había vivió un policía experto en escuchas y seguimientos de hecho cuando vuelan el edificio encuentran muchos papeles de ETA pero no eran papeles de ETA que tuviesen los terroristas eran papeles relacionados con ETA porque los tenía este policía ese piso había sido ya dos veces un piso franco de narcotraficantes y había habido dos regadas ahí contra grupos de narcotraficantes y era yo creo que era un piso marcado por la policía que de alguna manera pues intentaban empujar a los delincuentes por confidentes o lo que sea alquilar el piso allí para la policía tenerlo totalmente monitorizado que allí había actividad sí que el 11M había ahí alguien o el que había estaba vivo no lo sé yo creo que los que acudieron ahí a aquel piso o los que estaban allí estaban muertos antes de que ocurriese todo esto o los que los hicieron explotar y ya está y por qué pienso esto también yo creo que incluso los llegaron a asesinar dentro del propio del propio piso porque hay una figura no sé si recordarás o alguien nos oiga a lo mejor lo recuerde el confidente de Cartagena muy famoso porque fue prácticamente uno de los confidentes del 11M y quien señaló al tunecino que luego lo vio también como se reunía con un controlador de un CNI en el mismo restaurante Vips donde él se reunía con su controlador porque él era un confidente y Cartagena en aquel momento él había estado como digamos infiltrado en esta célula radical del tunecino y demás pero cuando él contó a la policía que les había oído hablar de que estaban dispuestos a inmolarse él entonces dice que esto fue una reunión que se hizo un viernes por la noche se reunieron ahí varios dijeron que se quitasen los las baterías de los móviles y sacasen las tarjetas para que nadie los escuchase y entonces uno de ellos preguntó que quién estaría dispuesto a inmolarse en la lucha contra los ándalos y demás todos levantaron la mano Cartagena también le levantó dijo que estaba muerto de miedo y justo cuando sale de la reunión pues llama a su controlador llama a la policía para contarles bueno cómo había ocurrido en aquella reunión y la respuesta que le dan es que bueno que cómo se le ocurre llamar un viernes que era fin de semana y que ahí ya no ya la gente descansaba fíjate estamos hablando de que está alguien con un confidente de la policía diciendo oye acabo de ir a una reunión en la que se está hablando de inmolarse y la contestación que le da la policía es que hoy es viernes hoy llámanos el lunes sabes es un poco todo extraño tan extraño fue que Cartagena ya no tenía tiempo consigo y entonces vio como pasando el que la moto vio que el tunecino y otro compañero suyo se montaron en una moto también y decidió seguirles y cuando le sigues eso cuando descubre que va a un restaurante en el que él se reunía con su controlador del CNI para dar la información y ve al tunecido reunido con con un controlador del CNI entonces ya en ese momento se explicó el por qué no dieron importancia a aquello estamos hablando casi de un juego de espionaje contra espionaje si es que estaban todos trabajaban todos para los servicios secretos Jorge y por qué creo que estaban muertos que me fue un poco así porque a Cartagena lo llaman para decirle que hay que están atrincherados en un piso de Leganés que hay una reunión esto el día 2 el día antes de que notas el piso de Leganés y que tenía que entrar allí a ver qué pasaba era un poco que se cocía bueno él se niega en rotundidad y dice que oye a un comisario del que se reunió con él diciendo como es temorable estamos jodidos algo así más o menos entonces yo creo que los mataron en el piso por eso porque si a Cartagena querían quitarlo de en medio metiéndolo allí en el piso para que en vez de 7 fuesen 8 los muertos él siempre decía que si hubiese ido allí hubiese sido el octavo muerto de Leganés la policía pudo haberlo matado en el trayecto porque Cartagena en aquel momento vivía creo que era en Almería él lo llevaron de Almería a Madrid para contarle esto y si hubiesen querido matarle en el trayecto y meterle en el piso ya muerto lo hubiesen podido hacer ¿por qué lo quieren llevar al piso? yo creo que porque en el piso los mataron allí directamente Jorge no sé si no creo que fuese con armas de fuego porque había vecinos pero yo creo que allí los reunieron a todos ellos trabajaban para el CNI no tenía nada por qué preocuparse porque lo chocante también del 11M es que empieza a haber detenciones empieza a haber detenidos que tienen supuestamente relación contigo y los terroristas o los supuestos terroristas siguen haciendo vida normal Jorge totalmente o sea yo creo que ellos se veían protegidos entonces yo creo que iban a reunirlos allí y allí iban a matarlos y luego ya todo lo que pasó en Leganés eso ya yo creo que estaban ya todos muertos allí Jorge y sobre todo lo más llamativo son los restos de algunos de estos terroristas que aparecieron vestidos del revés a ver tú puedes tener prisa pero vamos tanto como para ponerte la ropa interior al revés los pantalones al revés y otras ciertas cosas dices bueno si más no da que pensar probablemente probablemente porque además es que estamos hablando de un de un un sitio por decirlo de alguna manera que duró prácticamente eso unas siete horas en siete horas hombre yo creo que te da tiempo si te da tiempo a hacer cola porque supuestamente según lo que nos dijeron había diez teléfonos diez no perdón había siete o ocho teléfonos había diez cargadores pero no sé si ahora mismo había siete o ocho teléfonos exactamente ahí dentro de aquel de aquel inmueble que los terroristas asocieron el mismo teléfono para hacer llamadas con distintas tarjetas sin es decir que estuvieron esperando a que uno acabase de hablar ahora voy yo cambio la tarjeta sin no sé por qué meto la mía llamo a mi familia siempre todo desde el mismo teléfono cuando tenían siete teléfonos más allí o sea es un poco un poco un poco raro Jorge pero lo que te decía yo creo que esto de los pantalones al revés en siete horas que no te de tiempo ni a cambiarte los pantalones y luego también otra cosa que también me llama mucho la atención que también hablamos de ello por qué entran los geos qué sentido tiene Jorge por qué se quería acabar rápido con aquella situación aquella intervención de los geos que ellos bueno cumplen órdenes que además murió aquel geotorronteras el único geo que murió en acto de servicio y además no murió o sea quien estaba ahí dentro no quería hacer mucho daño porque el torronteras murió porque le cayó un cascote de un ladrillo que le seccionó la femoral y por esa hemorragia murió pero no murió con motivo de la explosión ni murió nadie por motivo de la explosión de hecho los geos no estaban ni entrando prácticamente cuando hubo la explosión entonces yo siempre me pregunté por qué querían despachar aquello del piso de de ganes tan rápido porque lo normal Jorge no sé o pienso yo yo no soy tampoco policía igual que no soy jurista ¿no? pero si tienes todo ya evacuado alrededor esa gente no tiene ningún tipo de rehen porque bueno si hubiese rehenes dentro entiendo que a lo mejor pueda haber una una acción precipitada pues oye intentar salvar a los rehenes y ya está no tienen rehenes está todo evacuado les habían cortado la luz les habían cortado el agua les habían cortado todo coño pues desgasta esa gente ¿no? hazla salir no llegó ni el traductor siquiera no le dio tiempo ni a llegar el traductor si luego a lo mejor se vuelan se vuelan pero intentan agotar todas las vías hasta que salgan de allí ¿por qué envían a los geos tan rápido? era como algo de esto hay que darle carpetazo ya y no podemos demorar esto ni ni una hora más hay que forzar de que ¿por qué se ¿por qué? si molaron vayamos Hugo con otra de estas grandes incógnitas como fueron las prisas por desmantelar los trenes desmantelarlos todos excepto uno que quedó oculto creo que fueron 10 o 12 años y cuando se descubrió que estaba en otro lugar en otro en otra nave oculto alguien intentó colarse por la noche y terminar con él si exacto el tren los trenes eso fue una también de las cosas que más llama la atención del 11 pero de dónde salió esa orden de desmantelar los trenes porque es que mucha gente también le dice es que es que se deshicieron de la escena del crimen no es que es aún peor se deshicieron del arma del crimen porque el arma del crimen a ser un explosivo Jorge el arma del crimen quedó en el tren no es ya solo la escena es que es el propio arma del crimen si quieres hacer una investigación algo que no está en el ordenamiento jurídico hasta que un juez no dé la orden de que hay que desguazar los trenes esos trenes no se pueden tocar sin ir más lejos que lo comentaba el libro de Lorenzo Ramírez sin ir más lejos por ejemplo el accidente que hubo con el tren de alta velocidad en Galicia hace unos años cuando descarriló ese tren tardó 7 años sin desguazarse Jorge estuvo guardado por si acaso algún perito necesitaba hacer alguna prueba o algún tipo de investigación pues que estuviese ahí a disposición tardó 7 años en desguazarse los trenes del 11M se desguazaron en apenas 24 horas ¿quién dio esa orden? porque el juez no la dio entonces ¿de dónde vino esa orden de desguazar la escena y el arma del crimen? ¿por qué corría tanta prisa? encontramos una pequeña pista cuando Corosillán esta juez que intentó reabrir un poco el caso contra Sánchez Manzano y sabe lo que había habido pasado ahí exactamente cuando ella intenta investigar qué fue de dónde salió esa orden de desmantelar los trenes el único que la única pista que encontró fue de una empresa una empresa que trabajaba para para Renfe precisamente en la desmantelación de trenes que se llamaba Enfesa entonces ellos Renfe llama Enfesa para hacerse cargo de la desmantelación del tren del pozo porque dice que ellos no pueden cubrir el resto de la limpieza de los trenes y que si se encargan ellos del tren del pozo entonces bueno pues acude ahí el director de la empresa hace un poco de evaluación de lo que hay allí y dice que bueno que hace el trabajo ya contrata maquinaria y todo y dice bueno pues cuando queráis y dice que desde Renfe le contestaron que bueno que hasta que no hubiese autorización del juez que aquello no se podía hacer nada aquello estuvo totalmente parado y como a las 4 de la tarde del día siguiente dice oye que ya se puede hacer y empieza la desmantelación de los trenes y nunca nadie supo quien dio esa orden Jorge de Renfe no vino del juez tampoco aunque el juez lo sabía el juez del ormo que era en aquel momento el que estudia el caso lo sabía ¿por qué? porque cuenta este este directivo de FESA que cuando ellos están haciendo la desmantelación del tren llegan dos policías judiciales no sabemos quiénes son que dicen que venían a recoger algunas cosas y demás y querían mirar al momento los vagones durante dos horas paran los trabajos ellos entran recogen algo allí dentro salen con un par de cajas y dicen que bueno que pueden seguir y ellos siguen desmantelando el tren y ya está ¿quién eran esos policías que llevaban en esa caja? ni idea Jorge están por identificar y eso efectivamente uno de los trenes se lleva a Transa creo que se llamaba la empresa se guarda allí en un hangar no era un tren creo que era solamente un vagón por si acaso hacía falta de hacer algún tipo de prueba en el juicio o lo que sea nadie sabía que estaba ahí ese tren porque de hecho lo que pedían muchas veces la defensa era poder hacer alguna prueba que no tenían material para hacerla cuando tenían un vagón escondido en un almacén y se descubrió que ese vagón estaba allí porque al parecer esta empresa había entrado un concurso de acreedores y bueno pues fueron a hacer como una tasación de lo que había en la empresa para un poco pues oye dar un poco de valor a lo que había allí cuánto costaba la empresa en general y fue cuando descubren en un almacén que estaba allí bajo llave y dicen ¿qué es esto que hay aquí? un vagón de noncebe cuando sale esto a la luz lo que tú decías entran esa misma noche dos personas intentan meterle fuego y al final aquel tren prácticamente desapareció dicen que lo robaron que fueron robando chatarra y demás y aquel tren ya también se perdió Jorge ¿y de dónde salió la orden? ¿de dónde creo yo que salió la orden? yo creo que si no salió del juez Jorge si no salió de Renfe si nadie según según lo que dijo Renfe es que se lo había autorizado un alto mando policial nunca dijo el nombre pero bueno no creo que la policía tampoco si nadie tiene digamos que poder para poder decir oye que se desguace ¿a quién hay que mirar entonces? ¿quién tenía poder para hacer eso Jorge? pues el ministerio de fomento es que no me queda más el ministro de fomento que era Álvarez Cascos ¿quién más tiene poder para decir hay que hacer esto? la orden tiene que venir de ahí no es que no me queda más remedio que haya sido el propio PP el que haya dicho esto hay que desmantelarlo de aquí y ya y hablando también de extraña gente que pasa por ahí hay una anécdota también o algo muy extraño con la con la bomba que aparece en el pozo la que encuentra el el policía municipal Jacobo Barbarredo que la encuentra ahí en un tren y la saca al andén y demás aquella bolsa que también cambia un poco de aspecto porque él cuando la encuentra dice que ve un teléfono antiguo dentro él porque además le echaba bastante valor porque cuando ocurrió el 11M un poco así por decir un poco lo que pasó pues bueno él además llevaba muy poco tiempo por el servicio que llevaba nueve o ocho meses de policía local lo envían allí a bueno pues a buscar víctimas a ayudar en lo que pueda y se mete en uno de los trenes y debajo de uno de los asientos ve esta mochila que además generalmente estaba prácticamente intacta y él lo que hace es bueno la pone encima de un asiento la abre y ahí es cuando ve que dentro hay un teléfono que él describe como un teléfono bastante antiguo bueno cuando vemos los teléfonos del 11M aquel T110 parece un teléfono muy antiguo pero bueno de aquella época hace 20 años aquello era un teléfono más o menos moderno había teléfonos todavía más antiguos él dice que ve un teléfono como antiguo y dice que el explosivo ve como una cartera de color naranja y hay unos cables que son rojo y negro que están conectados del teléfono a la cartera saca esa mochila afuera la deja ahí en el andén y él inmediatamente da aviso a un policía nacional que ve por allí un motorista de la policía nacional y dice que ha encontrado una bomba y que hay que avisar a los TEDx entonces bueno pues llaman a los TEDx los llama tanto él da Jacobo Barreo da aviso a su central tanto él como el policía nacional que está allí y de repente cuando bueno él sigue haciendo buscando víctimas y demás y heridos y cuando llegan también allí llegan dos agentes dos señores dos personas en una C15 de paisano se identifican como TEDx tampoco me imagino que en ese momento no se identificaron se identifican como TEDx verbalmente no llegaron a mostrar ningún tipo de credencial pero bueno como había avisado los TEDx pues me dice oye pues la bomba está allí la dejé allí a una que ya para ponerla y demás ellos se van allí y nadie sabe quiénes son esos TEDx Jorge nunca se supo quién eran aquellas dos personas que había allí pero cuando aquellas dos personas se van que estuvieron allí cerca de una hora hasta que llegaron los TEDx a desactivar la bomba resulta que la bomba ya había cambiado no tenía nada que ver con lo que había visto Jacobo Barrero cuando llegan allí los TEDx y los TEDx dicen lo que ven ven un teléfono conectado más moderno y en vez de ver una tartera de color naranja ellos ven una bolsa de plástico con la dinamita dentro y los cables misteriosamente de ser rojos y negros como los había visto Barrero pasan a ser rojos y azules como los que luego aparecieron en la mochila de Vallecas entonces ¿quién eran esas dos personas que había y que se identificaron como de las cambiaron lo que había allí dentro de aquella maleta Jorge? Dice, hombre pues probablemente si yo veo que esto es así cuando llegas tú es de distinta manera y allí hubo alguien pues bueno supuestamente será que a lo mejor dieron el cambiazo que por cierto yo creo que esas mochilas esa mochila y otra que apareció que explotaron de manera contada los TEDx en Atocha yo creo que eran las mochilas de Vallecas por decirlo de alguna manera hubo 10 mochilas que explotaron dos que no explotaron y yo creo que lo que querían es que esas mochilas que no explotasen se encontrasen se encontrasen y se desactivasen como los TEDx cuando llegaron allí lo primero que pensaron Jorge es que aquello era un explosivo militar lo que había explotado allí fue la primera impresión que dieron de hecho que a Céspedes Padillo se lo dijo al juez del Olmo que lo que cuando el juez del Olmo preguntó ¿qué explotó en los trenes? él dijo que era explosivo militar a él le pareció y a todos los TEDx le pareció también y por dos cosas sobre todo porque el explosivo militar Jorge al ser una declaración más rápida corta el metal que era como estaban los trenes la vitamina digamos que muerde el metal y además ellos también decían que por el olor olía mucho azufre y eso eso quiere decir que había ahí explosivo militar la dinamita según dicen los TEDx huele más como si fuese como almendras quemadas y el olor que había allí no era ese entonces cuando encuentran esas mochilas ellos las intentan desactivar como hubiesen hecho con un con un explosivo militar ellos lo que hacen es aplicarle agua a presión claro agua a presión en una dinamita que puede contener nitroglicerina claro las dos mochilas tanto la que encontró Jacob Barrero como la de Atocha explotaron no se pudo hacer nada cuando se vio bien aquí cerramos el primer bloque en el que hemos hablado de estas cosas que no acaban de encajar del todo cuando rescatamos el caso del 11M y ahora despedimos a Hugo Fernández pero por un momento porque recordar que en el apartado de mecenas vuelve vuelve para charlar conmigo sobre quien cree él que pudo estar detrás de este terrible atentado en el apartado